y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero por la última jornada de la edilicia de países bajos el feinor de marcos lópez le ganó como local por 4 a 0 al excelsior el lateral nacional fue titular por su partido consecutivo hubo todo el encuentro cosa que no ocurría desde el 23 septiembre del 2023 más de un año tuvo que pasar para que el peruano fue de 90 minutos con su club en este duelo cumplió una buena actuación estando más en campo propio que en el contrario donde bloqueo disparos corto a los atacantes contrarios ganó en el 30 por ciento de los individuales mientras que el ataque se puede asociar con su compañía es una ofensiva habilitándolos en el área contraria rematando la corribal y para conar su buena performance meter una asistencia corrían los 75 minutos cuando yo lo ganaban con los tantos de gernot trauner y odre hlinger es ahí el lópez se internó en el área contraria donde sacó un pase atrás donde ya lo esperaba david kanko que sólo tuvo que poner la pelota lejos del arquero para marcar el 3 a 0 y de paso darle esa manera al peruano su primera estancia en la campaña que si la comparamos a la pasada es una más que la actual la diferencia es que ahora sólo juego en 15 partidos casi siempre viniendo desde el banco suplentes con minutos limitados de hecho el seleccionado nacional a cada la actual campaña cuando en total de 567 minutos no tuvo tan pocos como para no ser considerado en la selección peruana a la copa américa por lo que nos reafirmamos lópez es uno de los fijos en la lista del técnico uruguayo jorge fosati que haría a fines de este mes con este resultado el equipo rotterdam acabó en el segundo lugar del campeonato con 84 unidades ahora entran en periodo vacacional aunque el lateral izquierdo deberá viajar a perú para integrarse a los trabajos de la blanquirroja tal como lo hizo pero quispe cuando acabó su participación en la liga mx por la penúltima jornada de la serie a italia el caigari de gianluca la padula ganó por 12 a 0 en su visita al sassuolo por lo que mandó a este equipo a la serie de el delantero nacional fue titular junto el partido cosa que no ocurría hace un mes y es que el bambino cumplió una buena actuación estando más cerca el área que en otros partidos peleando con defensas contrarios ganando en el 40 por ciento de los individuales asociándose con su compañía zona ofensiva habilitándolos en el área contraria rematando la corribal el ídolo peruviano salió furioso este partido para demostrar a su técnico quien tiene que ser titular en el once inicial y como cereza el pastel pudo marcar un gol corría en los 90 minutos cuando yo lo ganaban con el tanto de mateo prati donde hecho se pasó ese gol se generó tras un remate del peruano sin embargo en otra guerreada con los centrales en el área contraria recibe una falta que fue cobrada como penal por lo que el mismo seleccionado nacional tomó la pelota para marcar el 2-0 final de esta manera la pagol ya nota su cuarta notación en la campaña que fue muy poca a comparación de lo que solía marcar en la segunda división de hecho este es el peor registro goleador de la padula desde el 2019 cuando estaba jugando en el genoa ya que en ese año acabó marcando sólo dos goles el detalle es que en esa ocasión sólo disputó nueve partidos ahora jugado en 23 sin dudas una floja temporada de todas maneras es nuestro mejor delantero militando en el extranjero con este resultado el equipo de cerdeña prácticamente está salvado el descenso donde sólo requiere un empate en la última jornada para salvar la categoría precisamente lo podrían lograr cuando reciban a la furentina el 25 de mayo la jornada 14 de la birs liga de letonia el riga fútbol club de luis ibérico que ganó por 5 a 1 en su visita al llegaba el atacante nacional fue mandado al banco suplentes luego de no rendir en el encuentro pasado felizmente fue ingresar en el segundo tiempo cumpliendo una decente actuación estando como extremo por izquierda aunque también estuvo volanteando retrocediendo a pedir la pelota donde interceptó balones cortó a los atacantes contrarios ganando en algunos de los individuales aunque también perdió el balón en el medio campo cosa que puso a su arco en peligro encima de todo en el único gol que le metieron a su equipo salió en la foto ya que se comió la mague de joseph o loco para que le marquen in your face felizmente yendo al ataque aportó mucho más ya que se asoció con sus compañeros en la ofensiva habilitándolos en el área contraria y si ya no pudo rematar al arco rival si pudo meter una asistencia corrían los 50 minutos cuando ya lo venían ganando con los tantos de marco rex da antonix ser modinx y eduars de benpix es allí que en un centro pasado en el área contraria el peruano cabeció la pelota hacia el centro del área chica para que le caiga en los pies a que me lo honguela y ponga el 4 ac de esta manera ricky mete su primera asistencia en la corta temporada y si le sumamos su único gol oficial en este año se ve muy complicado que sea tomado en cuenta por el técnico uruguayo jorge fosati para la selección peruana y menos si sigue jugando en una liga tan pobre futbolísticamente hablando como es la de letón veremos con este resultado el equipo los leones de ton es el segundo con 29 unidades y la próxima fecha delán visitar al daugaba doga pips el 24 de mayo esperando que el luis ibérico de una buena vez pase a una mejor liga europea porque lo contrario ni subirá su nivel ni será convocado a la blanca y roja no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao